Vamos a hablar de esta coyuntura tan especial por la que estamos atravesando, donde muchos habían proyectado, por ejemplo, vacaciones, cosa que ha quedado trunca por la incertidumbre que genera y han decidido invertir, por ejemplo, en piletas, Gaby. Claro, y lo que demuestran los números, al menos del último tiempo, es que se han incrementado las ventas de piletas hasta en un 50%. Tanta es la demanda que dicen que si uno va a buscar ahora una pileta, no la consigue. Con los contagios de COVID en alza, cuesta pensar en la posibilidad de un veranito tradicional en la costa argentina. Pero el calor se empieza a sentir y para sobrellevar el verano, nada mejor que un buen chapuzón en una pileta. Las familias precavidas ya invirtieron en la instalación de una piscina y la venta este año repuntó un 50%. Y hace más o menos que empezaron a partir de fines de julio, ya empezó la gente como a moverse más, a empezar a preguntar vía telefónica, mail, en persona, que quería instalar la piscina para esta temporada. Las reservas se anticiparon desde agosto y los turnos ya están completos hasta enero del 2021. Una instalación puede llevar de tres a cinco días, dependiendo el tamaño, y trabajan bajo un estricto protocolo sanitario. El tema de protocolo tiene que ver primero con la localidad. Hay localidades que nos piden que los chicos de obra lleven su permiso de circulación, nos piden DNI también para presentar a la comuna, depende del lugar. Y los chicos están todos, obviamente, con el protocolo, más caras para las instalaciones, cuidándose. ¿Y la cantidad de personas también? Sí, las instalaciones nuestras son hasta cinco personas. Eso también. Y tratan de no entrar a la casa del cliente, solamente trabajar en el tema del parque o del patio de la casa. El referente de la firma sostiene que, debido al contexto, han mantenido los precios de sus productos, que comienzan desde 120.000 pesos. La alta demanda que tuvieron durante este último mes agotó los materiales. Sí, en este momento estamos con turnos ya para el próximo año. Tenemos ya a partir de segunda quincena de enero ya programado las instalaciones, porque ya octubre, noviembre y parte de diciembre tenemos todo ocupado. Estamos pidiendo mercadería extra para tomar nuevas instalaciones. El tema de la mercadería, estamos un poco complicados con la entrega de mercadería. Pero bueno, los pedidos ya están hechos para cumplir con todos nuestros clientes. Como sucede en toda crisis, hay quienes se perjudican y quienes salen favorecidos. Y este rubro, sin dudas, está del lado beneficiado. En este contexto, quedarse en casa, fresquito, durante el verano, está a las claras que es una inversión que vale la pena.